¡Marica! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vamos, marica! ¡Ánimo! Oye, ¿cantarías esa alegre cumbia para mí? Moe, tus deseos son órdenes. Mire, una taberna de obreros. Es Medars. Mezclémonos con ellos. Cuando le canto a Soledad, me siento contento de verdad. Porque con su movimiento, inspiración ella me da. Por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colorá. Mi negrita linda, Soledad. Con su pollera colorá. ¡Bravo, Bart! ¡Bravo! ¡Bravo! Es una bala este muchacho. Cuando el tecolote canta, el indio muere. ¡Vámonos! Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Destruyes todo lo que tocas. ¿Por qué ese afán, Megatron? Porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza. Pues en ese caso, te voy a dar un buen postre. Un poco más y lo logras. Pero no fue suficiente. Ahora nadie me detendrá. Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Marin, vine a verte, a pedirte un consejo. ¿Ah, sí? ¡Pues toma consejo! ¡Ah! Ya no sé, lo único que decir es que me voy a dar de la pipí. ¿Tienes que ir al baño? ¡No, no! ¡Ve rápido! Y mientras tanto, práctica y lava tus dientes. ¡Hazlo perfecto! La perfección no existe. Eres hermoso como eres. Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gunter! ¡Te volviste, reggaetonero! ¡Buen! ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Buen! Así es. ¡Te ganaste una rociadita! Mal, malo. Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo de abolicote. Muy bien, Gunter. ¡Sáquese a casa! Así es. ¡Camina! Y mientras... Arturo, te toca. Hoy me gustaría presentarles a alguien que está muy cerca de mi corazón. Ella llegó a mí cuando mi macho papi Arturo tuvo que marcharse a la cárcel. Siempre me hace quedar bien en el campo de batalla. Amigos, quiero presentarles a María Conchita Teresa Rosalinda. Pero pueden decirle María la del barrio. No, no, miren. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. ¿Qué sí? ¿Qué más? Al equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Luz, luz. Disculpen amigos, pero ya le dio la chiripiorja. Mira, no le pasó nada. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas. Pero nunca había visto o escuchado algo así. Nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Me encanta hacer todas esas cosas. Pero no he podido hacerlas porque todos mis juguetes y libros están empacados. Bueno, ¿y por qué no vienes a nuestra casa a jugar? Tenemos de todo. ¿Lo dicen en serio? Sí, ¿verdad? Correcto. Genial. ¡Andando, vamos! Esta es nuestra casa. Nuestro cuarto está arriba. Y él es nuestro papá. Ella es Robin, nuestra vecina. Hola, Robin. Nos agrada mucho tenerte como nuestra vecina. Yo soy el profesor. Sí. Él nos hizo por accidente en su laboratorio. Ay, ¿qué puedo decir? No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente. Tu papá es gracioso. Ent oversees el cuerpo en mutta. No hay mucha más francia.